Me desilusionó un clásico, clásico mal del cine y dije, ¿por qué? ¿Por qué estuve dos horas de mi vida viendo Taxi Driver? Ay, no la vi. ¿Taxi Driver te pareció mala? No, 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 no. O sea, le juro, no podía creerlo. Lenta. O sea, sí. Es de otra época. Es lenta, es lenta, pero hay películas de otra época que son increíbles. Está bien, es del 76, es bastante vieja. Estamos hablando del cine y no más en el... Ah, ¿qué? ¿Te gustó? No, de momento. Es un peliculón, Taxi Driver. Yo dije, es Corsese, dije, es Corsese. Actúa de Niro. Buena peli, tiene que ser sí o sí. Había escenas de cuatro minutos en los que no pasa absolutamente nada. Nada, nada. Y nunca sabés si realmente la trama de la película va por la mina de la que se enamora, si es por el tipo ese que... ¿Viste Taxi Driver o fucke Taxi? No, Taxi Driver. ¿Es de culto? ¿Es de culto? Es re de culto. Catalogada como película de culto. ¿Quién te la hizo, Bermore? ¿Quién te dijo? No, yo tengo una lista de películas que vos me has recomendado algunas, como por ejemplo Notting Hill, que todavía no la vi. Uy, mirá qué lindo eso. Tengo una lista de pelis espectacular. ¿Tiene una lista tremenda y tiene tres tics de que la vio? Algunas vi, algunas me olvidé de poner. Mirá, vi dos. Mirá Notting Hill. No, hay varias, ¿eh? Ah, porque le hacés tics distinto. Sí, porque me la pongo sí y el que me aparece primero... La tics verde es buenísima. Valen las dos lo mismo, pero... ¿Y por qué tenés dos tics distintos? ¿Y por qué a veces no me aparece tan rápido y me da... Ah, casi. Che, Sofí, ¿te hiciste algo en el pelo? No. Reflexitos, pero la semana pasada. Yo tuve la misma sensación. Está muy... Perdón, que Alexi va a... Muy publicidad de... Ah, pará, pero le queda muy bien en el pelo así. Está planchado, clean. Ah, sí, porque siempre me hago ondas y hoy no. Divina, divina. Bueno, pará. Mirá Notting Hill. ¿O no que tiene que ver Notting Hill? A ver qué vas a opinar vos de... ¿Viene a defender el taxi de radio? ¿Notting Hill no es un nombre compuesto? ¿No es terror en Notting Hill o algo así? No, no, no. Un lugar llamado Notting Hill. Ah. Esa es, un lugar llamado Notting Hill. Hugh Grant tiene una... Yo la vi esa. Bueno, Hugh Grant tiene una librería y cae Julia Roberts haciendo de Julia Roberts, pero sin su nombre. Está de una actriz muy importante y bueno, ahí... No, que no cuente tanto. Pero si está contando la sinopsis. No, esa está perfecta. La sinopsis. Vas a hacer una muy buena... Hace una buena sinopsis, o sea, mejor que las que hacen las plataformas que son terribles, pero no, no, spoilers. Pero no spoileó. Taxi Driver. No, no, ya sé. Taxi Driver, para vos la tenés que... Yo para que no se sienta atacado. Taxi Driver a mí me pareció una maravilla, perdón. ¿Pero cuándo la viste? Sí, no quiero meter la pata con eso. No, lo vi a la... No, pero no quiero meter la pata porque me están soplando la desgracia que tuvo Alexis. Ah. No, basta. Qué desgracia. Para eso, no vamos a hablar del tema. ¿Qué pasó? ¿Me matás? Si lo como acá, ¿me matás? Claro, ahora necesito. Ah, me robaron el celu. Me robaron el teléfono ayer, sí. Me picotearon ayer, ayer. ¿Cómo fue? ¿Lo querés contar? No, tú estabas... Sí, total. Estaba en el... Ay, qué garrónísimo. ¿Pero por qué le preguntaste eso? Y bueno, porque me picotearon y ya veo que lo punguearon y no se dio cuenta. Es terrible. En mi ciudad me picotearon, quiere decir que entre varios te... Ah, yo pensé que era punguear, tipo que... No, me hicieron... Arrebato. ¿El porteño le dice picotear a eso? Arrebato. Yo le digo punguear. Para vos, picotear es lo mismo que para mí o no. Para mí es punguear, Agus. Que pegar entre varios. Yo igual a lo que le pasó a Alexis es... Lo arrebataron, lo punguearon. Lo arrebataron, claro. Lo cartereron. En el colectivo, y ayer iba sentado, estaba leyendo, porque tenía la cosa de leer en el teléfono, y de repente... Y se bajó. Y se bajó. Se evapora el teléfono y veo que se baja, entonces yo bajo atrás y cuando bajo atrás veo que se sube una moto y la moto se va. Y yo quedo como el coyote viendo al correcaminos a lo lejos con la estelita de huevo. Qué bronca. No, no, no. Qué bronca. Y bueno, cosas que pasan. Pero, ¿qué iPhone era? Era un 12, creo, sí. Ah, estaba bastante chupete. La próxima es... Tenés que comprarte el cosito, viste, que te lo atás a la muñeca. O no usarlo, o sea, bancar a leer un rato. No, es imposible no usar el celu ahí en el bondi. Es que en el bondi debería ser normal igual al usar el celu. En el bondi debería ser normal. La del dedo, pasa que es peligrosa esa, porque se te engancha el dedo, te... ¿Cuál es la del dedo? Y como que lo agarrás medio como un anillo. Ah, el anillo. Ah, la de atrás. Ah, pero no es peligrosa. No, para mí la de la muñeca está buenísima. No es peligrosa porque te tironean y lo primero que se rompe es el anillo. Además iba a ser porque en la costa podés filmar en las montañas rusas. Cierto. ¿Cómo? ¿Viste los videos? ¿Viste cuando las máquinas de peluches? Cuando sacan un osito. Sí. Bueno, ponelo en una persona. 24 X. Y así fue el... En un momento fue como desapareció. Claro. Y yo quedé como... ¿Qué pasó? Qué bronca. Qué bronca en un lugar con tanta gente. Después lo encontró Busabucari. Claro, y apareció el teléfono. En San Martín. En Moreno. En Moreno. O en el West. Y lo recuperaste, ¿no? Y no, no. Y no, si no, no lo conté. Estaba al lado del bingo. No creo que me convenga ir al lado del bingo, dijiste. Al lado del bingo de Moreno, sí. Se lo van a jugar entonces. A tu ser. Bueno, pero no te preocupes. Porque el Momo... Cosas de la vida. El Momo te va a conseguir... Va a conseguirte un... Dale, seguí a poniendo un maravilloso al Momo. Pasamos un toque en lo de las películas. Que nos faltó algo para decir de la película. No, Alexis iba a defender a Taxi Driver. Taxi Driver me parece una maravilla. Es un ensayo casi sobre la locura. La parte de Niro... ¿Escucharon todos a Tommy? No, yo no lo estoy escuchando. No, yo tampoco. Pero decíle, decíle a mis compañeras. ¿Qué? Ah, me vierte eso, ¿eh? Sí. Mirá que te ha perdido la sinopsis. Está re perdido. Bueno, dale. Pero pará, escúchame. Yo banco eso de la locura porque es más... O sea, por eso va a haber tantas ventanas. Pero no se queda con ninguna. Pensá una. Tengo una. No, vos elegís con cuál quedarte. No, es una cagada. Chodo, vamos. El padrino. El padrino. Un señor italiano se cansa de ser pobre y empieza a ganar plata sin importarle cómo. Mete a la familia. Es una trilogía, ¿no? Es una trilogía, ¿no? Ey, Hernán López Muñoz le faltó hacer esta. Sí, es rap. ¿Alguien le mandó mensaje? Flojo estuvo. Hernán, vos que miras Generación F. Jurassic Park. Un tipo le gustan los dinosaurios y arma un parque. ¿De qué? De dinosaurio, boludo. ¿De qué va a ser? De diversidad. Entérate de más. Para que la gente sepa. Psicópata americano. Uh, American Psycho. Feliculón. Yo sé qué pensás acá. Hay un loco que le gusta salir a matar gente. Nah, nah. ¿Por qué es esa sinopsis? Es demasiado, demasiado. No, no, no. No voy a aceptar esa sinopsis. En una línea. En un pato americano yo te voy a superar. En una línea. Escúchame. Cinco películas. Ah, en una línea. ¿A continuación? Ah, ¿por qué? Vas a hacer lo peor que Netflix. Ah, sí. No, pero estoy tratando de darte más información. No, no, no. Pero no lo vas a hacer en una línea. No lo vas a hacer en una línea. Hacelo en cuatro. En cuatro líneas. En cuatro líneas. Bien. Tres, cuatro. No, es una linda imagen. The Joker. Esa línea, ¿no? Un tipo con una... Un tullido emocional, vamos a decirlo de esta manera. Un tipo con muchos problemas emocionales. Encuentra en la locura una manera de vengarse de la sociedad. De lo que la sociedad ha hecho con él. Está buena. Sí. Ahí le doy click. Viste que si te limitamos, te limitamos. ¿Te gustaría laburar de eso? ¿De qué? Te lo ofrecen el día de mañana. Mirar películas y hacer sinopsis. O críticas. Críticas. Sí, ¿por qué no? Podría. No tengo muchas herramientas para hacer críticas, pero sí. Yo tengo una. Es Ventura. ¿Cuál? Cualquiera. ¿Cuál le da? Un detective de mascotas es contratado para encontrar al delfín de los Miami Broncos. Anotá. Esa. Yo agarré la de Dan Marino. Sí. Porque está la otra también. La del crimen en el... Ice Ventura. En el... Ice Hornisa Man. Jim Carrey. En la pecera. Ice de hielo. Ace. De Ace. Tiene que ser clásico. Yo el otro día fui a ver Lazos de Vida. ¿La viste? No la vi. Ah, ¿sabés que la vi en la cartelera? ¿En la cartelera? La notá, la notá, la notá, ¿eh? No te chiquen. Ahí la noté. Ace Ventura. Ace Ventura. Perfecto. Yo voy a decir cinco películas que para mí tenés que ver sí o sí en tu vida. Bueno. Efecto Mariposa. Sí. Ey, ¿por qué primera? Yo también la tengo primera. La tengo ahí en el top. Esa está. Sí. Los Siete Pecados Capitales. Ah, buena. Peliculón a otro nivel. ¿No te gustó tanto Efecto Mariposa? Sí, me gustó Efecto Mariposa. ¿Es la de Will Smith? ¿La de Los Siete Pecados Capitales? No, es Brad Pitt. La de Brad Pitt. Sí, pero está Morgan Freeman. Ah, bueno. Bueno, cada película que está Morgan Freeman... No, es un peliculón. Es un 70% de que sea un peliculón. Otra distinta, pero es peliculón. El logo de Wall Street. Más de estos tiempos, si quieren... ¿No? Es una gran película. Es una buena película, pero no es un top cinco. ¿Puede ser? ¿Zodíaco? Ah, pará. ¿No la viste? Un zodíaco estrella. ¿No la viste? ¿Zodíaco? Te lo pido, por favor. ¿Vieja o nueva? Es de Zodíaco. Te lo pido. Tienen que descubrir. Puede ser la sinopsis sin spoilearte mucho. Tienen que descubrir a un asesino que deja pistas a través del Zodíaco. Genial, ¿pero es vieja o nueva? Sí, es bastante vieja. Ah, no lo voy a ver. ¿Y la vieja no? ¿Te llamó la atención la descripción? No, no, no. Es como... No, no, porque no me gusta mucho la astrología. La de Los Pecados Capitales. Pero es un regalo. Son las pistas. Claro. Bueno, no me atreve de ver que encontraron uno. No, amigo, está... ¿Él prefieres Rápido y Furioso? Déjenlo. Y me gusta otra, una quinta, El Código Da Vinci. Uh, El Código Da Vinci es muy bueno. Yo no vi el libro. No vi el libro. Tres... ¿No la viste? Amiga, por favor, te pido. Pará, voy a... Aparte de Zodíaco, Agus, actores. Tienen muy buenos actores. A ver. Pero pará, una pregunta. ¿Qué tan necesario es que tenga buenos actores la película con respecto a conocidos, no a buenos? Porque quizá hay peliculones que son de actores no tan conocidos que han hecho una muy buena labor. Ninguna necesidad. Ninguna necesidad para vos. Ninguna necesidad. Es más, cuando juntan muchos buenos actores, la película es mala. Para mí no. Y cuando está de rock también es mala. Robert Downey. Salvo el... ¿Puedo decir que no nada? O sea, un buen actor te llama la atención. Claro, pero yo siento que... Y le da un... Este es el protagonista. Nos acostumbramos a ver buenos actores y a tener un filtro de películas por si actúa alguien bueno o no. Y el filtro tendría que ser si es buena o no. Seis, Hillen Hall. Mark Ruffalo, que es el que hace Hulk. Ah, sí. Y Robert Downey, que es el que hace de... Junior. Ese es reconocido Robert Downey. Iron Man. No, no. Increíble. Esta peli es buenísima. Yo en mis cinco no las tengo muy claras, pero diría, como si fuera la primera vez, me encanta esa película. Pero esa es de amor. Notting Hill, me encanta esa película. Pará, pará. Ahora, como si fuera la primera vez en la de Adam Sandler. Sí. Con Drew Barry. Hi, I'm Tom. Cada cinco. Hi, I'm Tom. Pero no es top cinco. ¿Cómo no...? Sí. Tiempo de Valientes, muy buena. Metió una nacional. Nueve Reinas, nueve Reinas. Buenísimo. Nueve Reinas. Nueve Reinas tiene que estar de banco. Bien, y tampoco soy tan cinéfila, así que... El robo del siglo. El robo del siglo. El secreto de los ojos. No está en el top tres de Argentina, el robo del siglo, para mí. Con muchísimo respeto hacia el robo del siglo. Y después, ¿cuál más? La realidad es que... Harry Potter no la pone nadie. No, boludo. Ay, sí, Dios. Amo Harry Potter. Yo la veía, pero nada. Me acabo a pedir. Yo en el top five te meto... Tiempo valiente. Te meto mi pobre angelito. Oh. Uno, dos. Ah, el descanso, otra muy buena. Qué difícil, ¿eh? La uno. Te meto Terminator 2. Es porque lo querés bueno a Terminator, no lo querés malo. Nueve Reinas. El secreto de sus ojos. Me falta una que... Qué difícil la quinta. Asesinos por naturaleza. Qué lucha de la pelea. Natural board killers. Tremenda, con Woody Harris. Asesinos por naturaleza no la había. O sea, se nota que no sos tan cinéfilo. No. O sea, te gusta mucho el fútbol. Te tiré Terminator y mi pobre angelito. Pero mi pobre angelito te lo abranco. Terminator para mí, meter en un top cinco es un montón. Che, la isla siniestra para mí está muy arriba también. Si la estás haciendo Zapping y la ves, ¿no frenás? La de Discaprio. También ya tengo callos de ver Terminator. No, no, por favor, te pido. Es nuevo, vieja. ¿Qué? ¿Para, para? ¿No viste la isla siniestra? Te lo pido. Es vieja. ¿No vio la isla siniestra? No te lo pido. No lo veo. Te lo pido. Vieja, solo miro notiquil. No es de terror. Vieja, solo miro notiquil. ¿No vio la isla siniestra? Pero te lo pido. Hacelo por mi refrío. Bueno, para. No vio la isla siniestra. ¿Están en alguna plataforma? Escuchame, la tenés que ver dos veces. Es la de Leo DiCaprio. Sí. La de la isla. La de manicomio. Y ahora tenés que decir, ¿es la de Leo DiCaprio? ¿La de la isla? No la vi. Fui a la isla. No, no. Eso es una locura. ¿Fuiste a la isla? O sea, hacer una excursión. Yo creo que esa es una de las películas más en el top de la persona promedio. Sí, fui a la isla. Esa película es como la película que recomiendan todos si la vieron. ¿El Club de la Pelea? Sí, obvio. Es como muy buena. Zarpada, el Club de la Pelea. El Club de la Pelea sí está buena. Tremenda película, el Club de la Pelea. ¿Full Fiction les parece tan increíble? Me parece una maravilla. Mucho mejor Pulp Fiction que el Club de la Pelea. Pero no es un campeonato de fútbol. No, no, no. Pero vos vas a una isla. Vos vas a una isla. Y te dicen, lleváte cinco películas. Lleváte cinco VHS. Cinco VHS. Sí. Bien. ¿Qué te llevá? ¿No te llevá? ¿Cuál dijo? El Club de la Pelea. ¿Y por qué no? Es una gran película el Club de la Pelea. ¿Por qué no te la llevás? Seguramente no te la llevás. Pero si tengo ganas de llevármela, me la puedo llevar. Bueno, pero decí cuál de cinco te llevás. Snatch, Cerdos y Diamantes, ¿la viste? Sí, Snatch es la de Guy Ritchie. Buena, verdad. Muy bien, tremenda. Buena, verdad. A mí me gustan mucho también las comedias románticas, como a Sophie. ¿Notting Hill? Notting Hill me gusta. Me gusta mucho... Te tienen que empezar a apagarlo. Hay una de... ¿Viste The Wedding Singer? Adam Sandler con Drew Barrymore. Sí. Esa es muy buena también, muy graciosa. Pero no sé si me la llevo. De las comedias... ¿Me llevaría una comedia romántica solo? Me gustó de Drew Barrymore con Hugh Grant. Drew Barrymore le dio mucho a las comedias románticas. Me ha pasado mucho. Sí. Me llevaría el Club de los Cinco, The Breakfast Club, un clásico. A ver, no la vi creo. Son cinco pibes que están en una secundaria. Son cinco pibes, son cinco estereotipos yankees que están... Distintos. Distintos, que están en detención. Año 84, 85, una película hermosa de John Hughes. Me llevaría... Alguna de Robin Williams, ¿no? Uy, de Robin Williams. Vamos. Mi nombre es Sam, pero muy trillada. I am Sam es re triste. Y bueno, pero actúa bien. No, él es increíble. Pa' Chance es medio un bajón. Es una muy linda película. La Sociedad de los Poetas Muertos. La Sociedad de los Poetas Muertos. Me llevaría de Robin Williams. Ya voy cuatro. Y en la quinta... ¿Argentina ya dijiste? No, no dije ninguna argentina. El otro día... Qué raro. El otro día dije Camila, pero me quedó afuera Pisa Birrafaso. Que fue una película que vi de muy chico y me pareció muy buena. ¿Pisa Birrafaso? Pisa Birrafaso. ¿Pisa Birrafaso?